¿Tienes una campaña en estos días y necesitas estudiar? ¿Cuál es la dosis de la vacuna para un niño y cuál es la dosis para un adulto? ¿Desde qué edad a qué edad se vacuna en el muslo izquierdo o en el músculo vasto del pequeño? ¿Y cuándo ya es en el brazo izquierdo? ¿Qué onda con el termómetro? ¿Qué onda con el termo? ¿A qué temperatura debemos mantenerlo? Bueno, todo esto lo veremos a continuación en este video. Manita arriba, suscríbanse para más contenido. Comencemos por ver el frasco del biológico o bien de la vacuna para la influenza. Este contiene un total de 5 mililitros, vienen 10 dosis de 0.5 mililitros. También cada paquete de jeringa viene con dos agujas. Uno es para adulto y el otro es pediátrico. El de adulto cuenta con una aguja amarilla para cargar el biológico y tenemos que cambiarla por la aguja negra que es para aplicar la vacuna en adultos. Ahora, la jeringa pediátrica cuenta también con una aguja amarilla para cargar el biológico y una aguja de color azul que es más pequeña para vacunar a los infantes. Ambas jeringas vienen con su respectiva aguja amarilla con la que cargamos la vacuna y esta es de una medida de 20 por 32 milímetros. La aguja para adultos es la de 22G por 32 milímetros y la aguja pediátrica mide 23 por 25 milímetros. Recuerden esto chicos, es muy importante, la dosis y el sitio de aplicación. A partir de los 6 meses de edad, hasta niños menores de 3 años, la dosis debe ser de 0.25 mililitros. A niños ya mayores de 3 años, jóvenes y adultos, les corresponde una dosis de 0.5 mililitros. Ahora, ¿dónde es el sitio de aplicación o el sitio de punción? Bueno, de los 6 meses de edad hasta los 18 meses de edad, la vacuna de la influenza se coloca en el muslo o bien el músculo vasto externo izquierdo del bebé. Ahora bien, si el bebé ya es mayor de los 18 meses de edad, es decir, mayor al año y medio, entonces la vacuna se aplicará en el brazo izquierdo del bebé o del niño en este caso, de los jóvenes y de los adultos. Mucho ojo aquí chicos y tengan mucho cuidado. Aunque el sitio de punción cambia a partir de los 18 meses de edad, la dosis pediátrica sigue siendo la misma, 0.25 mililitros hasta los 3 años de edad. Hagamos una representación gráfica de cómo es que se ve la vacuna o el biológico dentro de la jeringa. Vamos a ver cómo debemos cargar nuestra jeringa con una dosis pediátrica que es de 0.25. Ahora bien, ya tenemos lista la jeringa, ya cambiamos lo que es la aguja por la aguja amarilla que es para cargar el biológico y no vamos a utilizar la vacuna como tal o el biológico para no desperdiciarlo. Vamos a utilizar tantita agua, aquí ya le pusimos colorante con la intención de que ustedes alcancen a ver, a distinguir hasta donde es que tenemos que llenar nuestra jeringa. Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera jeringa cargada con la dosis pediátrica, 0.25. Ahora vamos a cargar la segunda jeringa para la dosis en un adulto que sería de 0.5. Listo, así es como se ve una jeringa con una dosis para adulto de 0.5. Ahora veamos las dos, 0.25 y 0.5. ¿Quiénes deben vacunarse? Realmente todos debemos de vacunarnos. Sin embargo, hay grupos que se ven más vulnerables, como los niños de 6 meses a 5 años de edad, mujeres embarazadas en cualquier semana de gestación, personas de 60 años o más, el personal de salud también y personas con enfermedades como diabetes, obesidad, cáncer, VIH, personas con trasplantes o padecimientos respiratorios o bien del corazón. Estos grupos de personas son los que más deben procurar vacunarse contra la influenza. También debemos conocer cuáles son los posibles efectos secundarios de la vacuna. Los efectos secundarios más comunes luego de recibir la vacuna inyectable contra la influenza son dolor, enrojecimiento y o inflamación en la zona donde se inyectó la vacuna, dolor de cabeza con poca intensidad, fiebre, náuseas, dolor muscular y fatiga o bien cansancio. Lo más común y de manera muy ligera llega a ser el dolor en el sitio de punción o bien un poco de temperatura. Sin embargo, se les recomienda solamente tomar paracetamol y descansar. Claro, siempre hay que comentarle a los pacientes que deben de estar bajo observación y cualquier cosa consultar a su médico. Ahora hablemos un poquito de los termos. Estos son diseñados dependiendo la necesidad para almacenar el biológico. Hay de diferentes diseños de diferentes tamaños. Este termo que ven aquí es el más práctico o el más convencional o el más común que nosotros llegamos a ver qué utiliza el personal de salud que seguramente a ustedes les va a tocar utilizar para sus campañas de vacunación. Así que hablemos un poquito de sus partes, cómo se conforma para que ustedes sepan armar el suyo. Como pieza número 1 tenemos la tapa con un orificio para el termómetro de vástago. Así se llama el tipo de termómetro que contiene este tipo de termo para almacenar la vacuna. Ya lo veremos más adelante. Tenemos también una pieza llamada base, los laterales y una pared delantera y trasera. Estas piezas se llaman paquetes refrigerantes fáciles de armar. Ahora bien, este termómetro se llama termómetro de vástago. Se coloca en el orificio de la tapa y debemos de vigilar que se mantenga a una temperatura de entre 2 y 6 grados centígrados. Bueno ya aquí van a poder entender muchísimo mejor qué es lo que están haciendo las enfermeras. Aquí una de ellas está cargando la jeringa con una dosis para adulto 0.5 y lo está haciendo con una aguja amarilla para después aplicar con una aguja negra. Realizo su asepsia en el músculo deltoides del brazo izquierdo, realiza la punción, purga, después aplica la vacuna, retira, pone su torundita y listo. Aquí se va a destapar un frasco de biológico nuevo ya que el anterior se terminó y vamos a continuar aplicando la vacuna. Mismo proceso cargamos nuestra jeringa con una aguja amarilla de esta forma hasta obtener los 0.5 mililitros. Recordemos que las agujas son punzocortantes y tenemos que desecharlos en el contenedor de RPBI. Residuos peligrosos biológicos infecciosos. Normado y regido por la norma oficial mexicana número 087. Aquí tenemos la aplicación nuevamente a un adulto, una dosis de 0.5 cargada con aguja amarilla y aplicada con la aguja negra. Torundita y listo. Tienen que tener mucho cuidado sobre todo con niños y hay pacientes siendo adultos que se mueven muchísimo, que a la mera hora hacen su brazo para atrás y entonces tienen que tener muy muy buena mano. Más que nada recuerden amigos hacer los procedimientos con seguridad. Les recomiendo que embonen muy muy bien sus agujas para que a la hora de aplicar no ocurran accidentes, no se derrame el biológico. Aquí se está preparando una dosis de 0.5 pero con aguja azul, o sea aguja pediátrica. La dosis porque ya es 0.5 porque la niña ya es mayor de los 3 años. Recuerden muy muy bien esa información, mayores de 3 años se aplica 0.5, menores de 3 años 0.25, es decir la mitad. Aquí vemos también otra aplicación de una vacuna, medimos y realizamos la punción a 90 grados. ¿Por qué a 90 grados? Recordemos que se trata de la aplicación de una inyección intramuscular. Ahora bien, ¿por qué en el brazo derecho a esta persona? Bueno, porque esta persona es zurda y realmente lo realizamos en el brazo izquierdo porque generalmente es en el brazo que menos ocupamos. Sin embargo, esto en las personas zurdas pues no aplica, ¿verdad? Entonces se utiliza su otro brazo, el derecho. Ahora bien, de todas las personas que nosotros vamos vacunando, realizamos un registro, tal y como lo está haciendo aquí nuestro colega. Además de realizar un registro también para ver cuántas dosis se pusieron de adultos y de niños, se realizan los comprobantes así como este que están viendo para las personas que no llevaban en ese momento su carnet. Y así ya tienen como comprobar cuando tengan una cita o vayan a una cita con el personal de salud, con los enfermeros, con las enfermeras y este personal de salud lo anotará en su carnet. Por eso es muy muy importante dar el comprobante y hacer hincapié en que lo cuiden hasta que tengan su próxima cita. Espero como siempre que este video les haya gustado, les haya ayudado mucho. Como siempre estoy agradecido con mis amistades, con mis compañeros por haberme invitado a esta campaña de vacunación y por supuesto compartirle esto a ustedes. Recuerden también que pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, nos apoyan muchísimo con su me gusta, su like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para recibir más de nuestro contenido. Soy su amigo Daniel, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.